El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 57 a 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Pero se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por seños al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él y el niño iba creciendo y su carácter se avianzaba, vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los artistas se solazan pintando las escenas de la infancia de Jesús junto con la infancia de precisamente Juan Bautista. Y los presentan los dos jugueteando, pues son escenas realmente bellísimas. Es posible que tal vez no se diera en su infancia, pero lo que sí nos quiere decir es que la vida de Juan Bautista tiene todo su valor porque es el precursor de Jesucristo. El valor de Juan Bautista no es en sí mismo el que él haya sido un gran predicador, que lo fue, que hubiera invitado al pueblo de Israel a conversión, que lo hizo. Pero el gran valor es que él vino a preparar los caminos del Señor. Él vino a decir que todo el cambio que debemos tener, que todos los pasos nuevos que debemos dar, es precisamente para que llegue Jesús, para que entre Jesús a nuestra existencia. Y así entonces nuestra vida se haga cada día más fuerte y mejor. Que nosotros, como Juan Bautista, dediquemos nuestra vida a ser precursores de Jesús. Que donde hayan bautizado, haya siempre alguien que anuncia a Jesús. Que donde hayan bautizado, haya alguien que prepara los caminos de Jesús. Que prepara, bien sea para el bautismo, para la confirmación, para el matrimonio, para cualquiera de los demás sacramentos, para la confesión, para la unción de enfermos. Alguien que anima a recibir los sacramentos. Alguien que invita a sus hijos a recibir los sacramentos. Alguien que recuerda a los que están para que cada día abran sus corazones a Jesús. Alguien que recuerde el día domingo. Hoy es domingo. Ojalá no olvidemos reunirnos en la asamblea, en la iglesia con Jesús. Por eso, Señor, así como recordamos a Juan Bautista, aquel que dijo, hay que preparar los caminos para que el Señor llegue y entre en nosotros y en nuestra vida. Que nosotros, Señor, como Juan Bautista, seamos precursores. Es decir, anunciamos la presencia, la venida inmensamente bella, grata y salvadora de Jesús en nuestra vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.